familia también pueden encontrar el contenido en spotify amazon music y apol podcast les dejaré los enlaces en la descripción y en los comentarios sin más comenzamos una vez instalados en ese místico lugar los soldados se dedicaron a hacer inconcebibles profanaciones que en nuestras costumbres introdujo la revolución que estalló en 1910 se prestan a la propagación de infinidad de hechos legendarios unas veces chuscos otros trágicos macabros y hasta chocarreros uno de estos sucedió durante el periodo revolucionario exactamente en la época en que se encontraban acantonadas las fuerzas revolucionarias comandadas por el general margarito puente en las minas del calvario y sus anexos que prácticamente estaban abandonadas por su propietario don ambrosio del moral excavaciones hechas a diestra y siniestra con la intención e ilusión de hallar algún tesoro o alguna tumba de gente adinerada que tenía la costumbre de enterrar a sus familiares con sus mejores y sus más valiosas joyas se dice que una noche oscura y tormentosa un grupo de soldados revolucionarios liderados por el intrépido general margarito puente decidieron explorar más a fondo las minas del calvario en busca de tesoros ocultos las leyendas que circulaban entre ellos sugerían la existencia de tumbas ricas en las profundidades de la tierra esperando ser descubiertas y saqueadas a medida que los soldados avanzaban por los túneles oscuros el eco de sus pasos resonaba en las frías paredes de la mina los destellos de sus linternas revelaban antiguas inscripciones y símbolos misteriosos tallados en la roca testigos silenciosos de un pasado olvidado la excitación y la tensión se apoderaban del grupo mientras se adentraban cada vez más en las entrañas de la montaña finalmente llegaron a una caverna oculta cuya entrada estaba cubierta por telarañas que evidenciaban su largo abandono en el centro de la caverna yacía una tumba adornada con extraños grabados intrigados los revolucionarios comenzaron a desenterrarla con la esperanza de encontrar riquezas y objetos valiosos al abrir la tumba quedaron atónitos al descubrir el cuerpo de una mujer vestida con ropajes antiguos y rodeada de objetos que denotaban su estatus social sin embargo lo que más llamó la atención fue una almohada bordada con hilo de oro que descansaba sobre el pecho de la difunta la leyenda cuenta que esta almohada era conocida como la almohada de la muerta el general margarito puente intrigado por la belleza y el supuesto valor de la almohada decidió llevársela consigo como botín de guerra sin embargo lo que no sabía era que este acto desencadenaría una serie de eventos sobrenaturales que perseguirían a quienes se atrevieran a profanar el descanso eterno de la mujer a partir de esa noche los soldados comenzaron a experimentar sueños perturbadores y visiones inquietantes se rumorea que la mujer enterrada enfurecida por la profanación de su tumba y la sustracción de su almohada vagaba en espíritu buscando venganza a medida que los revolucionarios intentaban deshacerse de la misteriosa almohada ésta siempre regresaba a sus manos como si estuviera destinada a atormentarlos la búsqueda desesperada de tesoros y tumbas adineradas continuó en medio de la revolución con los soldados revolucionarios exhumando tumbas sin distinción la avaricia y la falta de respeto por los muertos se apoderaron de aquellos hombres quienes impulsados por la promesa de riquezas no dudaban en profanar lugares sagrados a medida que avanzaba la insensata búsqueda los soldados se encontraron con una lápida en una antigua capilla que destacaba por sus inscripciones enigmáticas y su aura de misterio convencidos de que esta tumba escondía el ansiado tesoro no dudaron en iniciar la exhumación de manera precipitada al abrir la tumba la escena que se presentó ante ellos fue aún más macabra de lo esperado los restos mortales antes venerados por sus familiares y respetados por la humanidad fueron expuestos de manera grotesca algunos se hacían trágicamente sobre braceros y cacharros mientras otros se amontonaban en un espectáculo fétido junto a las esteras y lechos revolucionarios la exposición de los cadáveres tomó un giro aún más perturbador cuando arrastrados por las carnes en descomposición algunos de ellos propagaron su odisea más allá de los límites de la capilla de esta manera los restos mortales como espectros vengativos llegaron a los lugares más inesperados de la ciudad el centro los basureros las zanjas y otros recovecos de los alrededores el caos y la desesperación se apoderaron de los soldados quienes comenzaron a experimentar fenómenos inexplicables y a escuchar susurros de la mujer cuya tumba había sido profanada la almohada de la muerta como si tuviera voluntad propia continuaba regresando a aquellos que intentaban deshacerse de ella como un recordatorio siniestro de la transgresión cometida la leyenda de la almohada de la muerta se convirtió en una advertencia para quienes osaban perturbar el reposo eterno de los muertos en su búsqueda insaciable de tesoros la venganza de la mujer enterrada y la maldición de la almohada perseguirían a aquellos cuya codicia los llevaba a cruzar los límites de lo prohibido a medida que la macabra profanación se extendía por el calvario los restos de la señora dolores amacona de la surtegui se convirtieron en víctimas de una deshonra inimaginable su ataúd aún cubierto con su forro de zinc comenzó a rodar por las ruinas solitarias del calvario como un despojo que no lograba mantener su respetabilidad ante la degenerada piedad humana la historia se extendió como una sombra siniestra y los lugareños empezaron a murmurar sobre la maldición que caía sobre aquellos que se atrevían a perturbar la paz de los muertos la noticia llegó a oídos del general margarito puente quien intrigado y perturbado por los sucesos inició una investigación un oficial valiente al ser interrogado le confesó que el mismo dormía sobre la almohada de la muerta la almohada hecha de plumas de gorriones y colocada solícitamente en el ataúd de la señora dolores se había convertido en un objeto misterioso que parecía llevar consigo una maldición otro episodio curioso tuvo como protagonista a don jose luis situarte residente en la ciudad de méxico cuyo respeto por su difunto padre lo llevó a tomar medidas extremas al enterarse de las depredaciones que sucedían en el calvario no dudó en viajar hasta el lugar acompañado por don ambrosio del moral al llegar encontraron la lápida del sepulcro levantada pero para su sorpresa los restos de su padre no habían sido profanados a pesar de que había sido inhumado con costosas joyas que aún conservaba se decía que la mujer enterrada buscaba venganza y que la almohada como portadora de su esencia poseía un poder oscuro que condenaba a aquellos que se atrevían a tocarla la ciudad sumida en el temor y la superstición aprendió la lección de que ciertos límites no deben ser cruzados especialmente cuando se trata de desafiar lo sagrado y lo misterioso con el pasar de los días la maldición de la almohada de la muerta se extendió como una sombra ominosa sobre aquellos que participaron en la profanación de las tumbas en el calvario uno de los hombres un soldado valiente pero insensible ante la advertencia de la leyenda se vio envuelto en una pesadilla recurrente que perturbó su sueño y eventualmente su cordura este hombre cuyo nombre era fermín sánchez había participado activamente en la búsqueda de tesoros en las minas del calvario no había experimentado ningún fenómeno extraño en los primeros días después de la profanación pero gradualmente su vida se convirtió en una serie de pesadillas conectadas a la misteriosa almohada pues una noche robó aquella almohada con el fin de tener un legado que darle a sus hijos debido a que este objeto era muy valioso sin embargo todo estaba resultando mal aquella leyenda era verdad no importaba cuánto intentara alejarse de la almohada de la muerta ésta persistía en sus sueños siempre apareciendo como un objeto oscuro y ominoso que flotaba sobre él en sus pesadillas la almohada parecía susurrarle palabras incomprensibles y visiones perturbadoras que lo atormentaban incluso cuando estaba despierto fermín intentó deshacerse de la almohada lanzándola lejos o enterrándola en lo más profundo de la tierra pero sin importar sus esfuerzos ésta regresaba de manera implacable como si estuviera destinada a seguirlo hasta el fin de sus días la obsesión de fermín con la almohada lo llevó al borde de la locura y sus compañeros de armas comenzaron a notar su transformación gradual en un hombre atormentado por fuerzas invisibles aterrorizado y sin saber a quién acudir fermín buscó al general margarito puente confesándole su pesadumbre y que él la había robado así que en medio de su desesperación le pidió ayuda para liberarse de la maldición que lo acechaba el general aunque escéptico al principio no pudo ignorar el estado desesperado de fermín y decidió emprender una búsqueda para descubrir el origen de la maldición y encontrar una manera de ponerle fin la leyenda de la almohada de la muerta se entrelazó con los sueños atormentados de fermín llevándolo por un sendero oscuro y desconocido donde la realidad y la pesadilla se confundían y la maldición de la almohada revelaba su verdadero poder sobre aquellos que osaban perturbar el descanso eterno de los muertos aterrorizados por la pesadilla que se había desatado desde que profanaron la tumba fermín sánchez y los demás hombres involucrados decidieron enfrentar la maldición de frente con el corazón lleno de remordimiento y el temor palpable en el aire acordaron reabrir la tumba de la señora dolores y devolver la almohada a su lugar original con la esperanza de encontrar paz y redimirse ante los espíritus inquietos con gran solemnidad los hombres llevaron a cabo el acto de restitución en medio de la noche cuando la oscuridad envolvía el calvario la lápida fue cuidadosamente colocada de nuevo en su posición original y la almohada de la muerta esa portadora de misterio y maldición fue devuelta al pecho de la difunta sin embargo la calma que esperaban no llegó a pesar de sus esfuerzos por enmendar sus acciones la almohada de la muerta continuaba apareciendo en lugares insospechados cada vez que pensaban que habían resuelto el enigma la almohada reaparecía de manera misteriosa como si estuviera destinada a perseguir a aquellos que la habían desafiado fermín en particular seguía siendo acosado por las visiones y los susurros de la almohada en sus sueños la maldición no parecía tener intenciones de abandonarlo y la desesperación se apoderó de él y de los demás hombres se dieron cuenta de que enfrentaban fuerzas más allá de su comprensión y que la única manera de encontrar paz era descubrir el origen exacto de la maldición y rectificar cualquier agravio que hubieran causado decidieron buscar la guía de un anciano sabio de la región un hombre conocido por su conexión con lo sobrenatural al relatarle su historia el anciano asintió sabiamente y les advirtió que sólo podían romper la maldición enfrentando las consecuencias de sus acciones y buscando el perdón de los espíritus afectados la leyenda de la almohada de la muerta se volvía cada vez más intrincada y llena de giros oscuros mientras los hombres se aventuraban en un camino de redención y expiación desesperados por liberarse de la maldición que habían desencadenado en medio de la desesperación y la creciente obsesión con la almohada de la muerta fermín sánchez y los demás hombres decidieron tomar medidas extremas convencidos de que la única manera de romper la maldición era destruir la almohada de una vez por todas planearon un acto desesperado quemarla en un intento de purificarla con el fuego en una noche oscura rodeados por la penumbra del calvario encendieron una hoguera y arrojaron la almohada al fuego las llamas crepitaban con intensidad mientras observaban con la esperanza de que este acto extremo finalmente liberaría sus almas de la maldición que los perseguía sin embargo en lugar de disiparse la maldición pareció intensificarse las llamas danzaban en una danza frenética iluminando los rostros angustiados de los hombres de repente un viento helado sopló a través del calvario apagando las llamas como si una fuerza sobrenatural se opusiera a la destrucción de la almohada para su horror descubrieron que la almohada de la muerta seguía intacta como si el fuego no hubiera tenido ningún efecto sobre ella la maldición persistía y los hombres se dieron cuenta de que habían desencadenado fuerzas más allá de su comprensión y control la situación empeoró cuando después de este intento fallido de destruir la almohada los sueños y las visiones perturbadoras se intensificaron fermín sánchez en particular se vio afectado de manera más aguda experimentando pesadillas aún más aterradoras y sintiendo la presencia de la mujer enterrada y su almohada en cada rincón de su existencia aterrados y exhaustos los hombres se encontraron en un callejón sin salida la maldición persistía y su búsqueda de redención se volvía cada vez más complicada con la almohada de la muerta resistiendo los intentos de destrucción la leyenda tomaba un giro aún más sombrío señalando que ciertas fuerzas pueden resistir incluso los esfuerzos más desesperados por romper los lazos sobrenaturales a pesar de la persistente maldición de la almohada de la muerta la revolución continuaba su curso y llevó a los hombres a dejar atrás el calvario con la esperanza de escapar de la sombra que se cernía sobre ellos decidieron mudarse a otro lugar lejos de las minas y las tumbas profanadas que habían sido testigos de sus actos creyeron que el cambio de ubicación podría librarlos de la maldición que los perseguía pero pronto descubrieron que no importaba a dónde fueran la almohada de la muerta lo seguía como una sombra insaciable los hombres ahora marcados por la experiencia sobrenatural que habían desencadenado llevaban consigo el peso de la maldición a cada nuevo destino al que iban en su nueva morada lejos del calvario los sueños perturbadores y las visiones continuaban acosándolos los hombres comenzaron a cuestionar su cordura mientras lidiaban con la persistente presencia de lo sobrenatural en sus vidas la comunidad que los acogió también se vio afectada por la presencia inquietante de la maldición rumores de fenómenos extraños y sucesos inexplicables comenzaron a difundirse sembrando el temor entre aquellos que no entendían completamente la naturaleza de la maldición que los hombres llevaban consigo fermín sánchez quien había experimentado las peores consecuencias de la maldición se convirtió en un alma atormentada incapaz de escapar del pasado que lo perseguía y la almohada de la muerta se había convertido en su sombra siguiéndolo incluso en sus momentos de vigilia y convirtiéndose en un recordatorio constante de la transgresión que habían cometido y sólo para descubrir que las fuerzas sobrenaturales que habían desencadenado no tenían fronteras y los perseguirían hasta el fin de sus días pero todo dio un giro inesperado cuando un hombre longevo sabio en los misterios del más allá se cruzó en el camino de fermín sánchez y los demás hombres afligidos por la maldición este anciano cuyo conocimiento de lo sobrenatural se había transmitido de generación en generación reconoció los signos de la maldición que envolvía a los hombres y decidió compartir su sabiduría con ellos el anciano les dijo que la única forma de romper la maldición era tratar de comunicarse con el espíritu de la mujer enterrada aquella cuya tumba habían profanado y explicó que la ira y la inquietud del alma persistían porque no se le había dado el debido respeto y que hasta que no encontraran una forma de comunicarse y buscar su perdón la maldición continuaría acosándolos aunque inicialmente escépticos fermín y los demás hombres estaban dispuestos a intentar cualquier cosa para poner fin a la maldición que los perseguía guiados por el anciano sabio llevaron a cabo un antiguo ritual destinado a abrir un canal de comunicación con el más allá se reunieron en la oscuridad de la noche rodeando la tumba profanada con velas titilantes y símbolos sagrados mientras recitaban palabras ancestrales y ofrecían oraciones de arrepentimiento la atmósfera a su alrededor pareció cargarse de una energía sobrenatural de repente el viento susurró entre las hojas de los árboles y una presencia invisible pareció llenar el aire los hombres temblando de anticipación y temor sintieron que algo estaba cambiando fue entonces cuando en medio de la oscuridad la figura de la mujer enterrada se materializó ante ellos su presencia emanaba tanto tristeza como enfado pero también una luz de comprensión fermín con la voz temblorosa se disculpó en nombre de todos por la profanación de su tumba y la deshonra causada a su memoria la mujer enterrada a través de susurros etéreos expresó su dolor y su ira pero también escuchó las palabras de arrepentimiento y a medida que avanzaba la comunicación entre los mundos la maldición pareció disiparse gradualmente como si el perdón estuviera en camino la mujer enterrada finalmente habló agradeciendo por la sinceridad de sus disculpas y liberándolos de la maldición que los atormentaba con un suspiro su figura se desvaneció en la oscuridad dejando a los hombres atónitos y aliviados por el peso que se había levantado de sus hombros la leyenda de la almohada de la muerta concluyó con un mensaje claro el perdón y el respeto hacia los muertos eran esenciales para encontrar la paz fermín y los demás marcados por esta experiencia sobrenatural aprendieron una lección trascendental sobre las consecuencias de sus acciones y la importancia de honrar el descanso eterno de aquellos que yacen en el más allá aunque el calvario y sus minas pueden haber quedado en el pasado la sombra de la almohada de la muerta sigue proyectándose sobre la región la gente evita hablar en voz alta sobre los eventos sobrenaturales que ocurrieron y sienten un escalofrío en la espina dorsal cada vez que la leyenda es mencionada relato escrito y adaptado por andrea les ama